...institucional. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, después de un análisis de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América del Norte, se aprobó el dictamen por el que se ratifique el nombramiento a favor del doctor Miguel Basáñez Ebergenji. El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional expresa en esta tribuna su beneplácito por el nombramiento referido porque el perfil, el plan de trabajo y los argumentos que expuso el compareciente demuestran ser consistentes para llevar a cabo la encomienda de representar a nuestro país ante el gobierno de Estados Unidos de América. En el doctor Basáñez encontramos la combinación afortunada de un político experimentado y un intelectual maduro que conoce de cerca las realidades del país que lo envía y de aquel que lo recibirá como representante del gobierno de México. Ninguno de aquí de los presentes podrá negar que entre México y Estados Unidos de América se ha logrado construir una cooperación estrecha que cuenta con mecanismos sofisticados para administrar los problemas comunes que se expresan todos los días a través de la frontera más grande y extensa que existe en el mundo. El comercio, el turismo, la protección al medio ambiente, la salud, el transporte y también los intercambios educativos son rubros en los que el compromiso, la creatividad y la dimensión más amplia de la diplomacia se han hecho presentes en los últimos tiempos para caracterizar una agenda vigente que enriquece y supera a una anterior casi monotemática. A través del diálogo económico de alto nivel se trabaja para promover la competitividad y la conectividad y fomentar el crecimiento económico, la productividad y la innovación. Por medio del FOBESI, el Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación, por primera vez cooperaremos comprometidamente para crear capital humano en América del Norte. Con esta vibrante y prometedora agenda se ha diseñado para generar prosperidad compartida de ser ratificado por esta soberanía el nuevo embajador de Estados Unidos y deberá lidiar también con otra que no es menos terza y que demanda una aplicación de tiempo completo en temas de migración, seguridad y protección a los mexicanos en el exterior. En territorio estadounidense vive aproximadamente el 10% de la población total mexicana, cerca de 12 millones de mexicanos de los cuales la mitad reside de forma irregular, demandando gestiones y soluciones muy específicas que requieren ser respondidas con una operación diplomática diligente apoyada en nuestra eficiente red de 50 consulados que elabora desde algunos meses en horarios ampliados. La dinámica que viven todos los días los habitantes de la frontera norte reclama un enfoque que estoy segura privilegiará el doctor Basáñez. Me refiero a la posibilidad de llamar la atención en las capitales de México y de Estados Unidos sobre nuestra frontera compartida, porque es ahí donde cooperación, voluntad, crecimiento económico, tensión y prosperidad se expresan cotidianamente. Es fundamental que se sepa, se escuche y se siga trabajando en infraestructura fronteriza, en facilitación de movilidad de personas confiables, en aduanas binacionales. De ser aprobado por esta soberanía, mucho trabajo por hacer espera a nuestro nuevo embajador en las comunidades de mexicanos en el exterior, quienes aparte de ser trabajadores y tenaces son potenciales emisarios que pueden colaborar a favor de una imagen positiva de nuestro país en Estados Unidos. De ahí que deberán ser tomados en cuenta como actores proactivos de la relación bilateral. Por la independencia económica que tenemos con Estados Unidos, por los beneficios de la nueva agenda de esta relación bilateral, aporta a nuestros pueblos y por la necesidad de continuar impulsando la interlocución con el gobierno de Estados Unidos, solicito a ustedes su voto aprobatorio para ratificar el nombramiento del doctor Miguel Basáñez como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Estados Unidos. Estamos seguros que su conocimiento, trayectoria y perspectiva de la relación bilateral abonarán en el trabajo y compromisos conjuntos con la de los dos países han venido coincidiendo en los últimos años. En el Senado de la República estamos dispuestos a acompañar en el ámbito de nuestras facultades esta nueva misión. Y en lo personal quiero decirles, compañeras y compañeros senadores, en el doctor Miguel Basáñez veo la fuerza, veo la determinación y veo el carácter de quien va a representar al gobierno mexicano en los Estados Unidos de Norteamérica. Y estoy cierta que defenderá los intereses y los derechos humanos de todas las mexicanas y de los mexicanos que vivieron en el vecino país. Mi reconocimiento, mi respeto al doctor Basáñez y ni un insulto más a los mexicanos. Muchas gracias por su atención.